¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué pensaron? ¿Cocinando con Pepe ya no harán más videos? Pues se equivocan. El día de hoy les traigo dos tipos de tortillas que son súper económicas y sobre todo súper nutritivas. Para ustedes que realmente les gusta cuidar su figura, que quieren comer nutritivo, que no comen grasa, esta receta es muy sencilla y muy fácil de hacer. Para realizar nuestras tortillas de avena, solamente con dos ingredientes, vamos a requerir lo que es avena en hojuela. La cantidad, pues depende de las tortillas que vayan a realizar, al igual que el agua. Agua es suficiente para que hagamos lo que es la masa. Para nuestra siguiente receta, vamos a hacer tortillas de nopal con sólo cuatro ingredientes. Yo voy a utilizar lo que es una penca de nopal, espinacas, aquí tengo lo que es minsa o maseca, no sé cómo la llamen allá en su lugar de origen, y suficiente agua. Al igual, si ustedes nada más le quieren poner lo que es puro nopal, lo pueden hacer, puro nopal o pura espinaca, ya depende el gusto de cada quien. Para hacer nuestras tortillas de avena, toda la hojuela la vamos a vaciar a la licuadora, para que nos pueda quedar una consistencia tipo harina, debe de estar bien molidita. Toda la vaciamos con cuidado. Yo aquí ya tengo la avena bien molida, así no tiene que quedar esa consistencia, les había comentado que tipo harina, ya en polvo. Ahora sí les recuerdo que hay que tener las manos bien limpias, porque ahorita vamos a empezar a hacer el batido. Poco a poco les vamos a ir agregando un poco de agua, y la vamos a ir mezclando, para que nos vaya quedando una, este tipo pasta, una masa. Poco a poco vamos a ir integrando el agua con la avena, para que nos vaya quedando un amasado perfecto. Entonces aquí seguimos este procedimiento, se debe de amasar bien, para que no nos vayan a quedar tiesas las tortillas. Es un tip que yo les doy, y un consejo. Así nos tiene que quedar la consistencia del amasado, miren, hace un poco aguadita, pero la consistencia nos tiene que quedar de esta manera. También otro consejito, si a ustedes se les pega mucho lo que es esta masa, pónganse nada más unas gotitas de aceite, algo mínimo nada más. Para que empiecen a hacer las bolitas de la masa, y ahora sí, nos vamos a la tortillera, para empezar a hacer nuestras tortillas. Miren, chulada de masa. Ya pusimos aquí la bolita, en la tortillera, muchas veces la gente no cuenta con este tipo de material, lo que es una tortillera, ya sea de madera, o de fierro. Igual se puede hacer con dos trastes, o dos platos, para que puedan ustedes realizar lo que es la tortilla. Ahora sí vamos a hacer nuestra tortilla. Miren cómo nos va quedando. Y nos vamos a ir al comal. Les recuerdo que el comal debe de estar caliente, para que cuando nosotros pongamos la tortilla, pueda tener un cocimiento uniforme. Ahora sí la dejamos al comal. Nosotros vamos a estar aquí checando, que en cuanto se empiece a poner de aquí, que cambie de color, la orilla que se empiece a coser, es momento de voltear nuestra tortilla. Y ustedes que pensaron, que nosotros como hombres no sabemos hacer tortillas, pues también se equivocan. Ya se empieza a notar, miren aquí el cocimiento, que ahora sí es momento de voltear nuestra tortilla. Miren qué chulada de tortilla. Nos va a quedar, y ahorita les voy a mostrar, con un sabroso guiso, cómo me voy a comer esta tortillita. Una vez que ya tenemos listas, nuestras tortillas de avena, nos vamos ahora con la preparación, de las tortillas de nopal. Para la preparación, de nuestra tortilla de nopal, vamos a partir primero el nopal, y lo vamos a poner en la licuadora. Poco a poco, lo vamos a ir cortando en trozos. Ahora sí. Y posteriormente, ponemos también nuestras espinacas aquí. Yo le agrego lo que es un chorrito de agua, nada más, muy poca. Una cosa nada. Porque de por sí el nopal es jugoso, suelta el agua, entonces lo vamos a moler. En un bol ya tenemos incorporada, nuestra maseca o minza, le hacemos un pequeño espacio aquí, para ir incorporando nuestra mezcla, del nopal con las espinacas, poco a poco, para ir haciendo el amasado. Ya ustedes van a ir viendo, conforme vaya haciendo, esta, más homogénea, ustedes le van a ir, ir un... disculpen eh ustedes, ya ando un poco nervioso acá, pero bueno, seguimos mezclando, y seguimos amasando. Todo con higiene, para que esto quede súper delicioso, entonces, vamos haciendo nuestra masa. Ya tenemos lista nuestra masa, pero vean que chulada está, vean, sin colorantes, y con los ingredientes que manejamos, el nopal, la espinaca, realmente esto está exquisito, ahorita que hagamos la tortilla, pero así nos tiene que quedar la consistencia. Y ahora sí vamos a hacer nuestra tortilla, ya ponemos aquí la bolita, y vamos a aplanarla. Miren nomás, ahora sí se va el comal esta tortilla. Ya la pusimos al comal, les recordaba de que el comal debe de estar, a una temperatura muy caliente, para que se nos empiece a cocer bien la tortilla. Miren como nos va quedando, ahorita vamos a empezar, a ver ya cuando se empiece a cocer, toda la tortilla uniformemente. Ya vieron como nos está quedando, miren, esta está esponjando esta tortilla, vean. Y así le vamos a dar continuidad, con la siguiente masa, para ir preparando nuestras tortillas. Ya tenemos listas nuestras tortillas, las de nopal y las de avena, miren que sabrosas nos quedaron, para que tú te puedas hacer un buen taco, en la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora que tú quieras, pero miren que sabrosa está, papá. Ahorita yo ya hice estos deliciosos tacos, de cecina, con chorizo argentino, vean. Esta de nopal, y esta de avena. Vamos a probar, a ver que tal nos queda. Y una buena salsa, picosa, picosa, de tomatito, son estas deliciosas tortillas, son estas deliciosas tortillas, muy buenas y nutritivas, se las recomiendo. Amigos, hasta aquí el video de hoy, espero y les haya encantado, esta deliciosa receta, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, para que cuando yo realice, lo que es una receta, un platillo, ustedes les pueda llegar la notificación, y déjenme sus comentarios, aquí abajo, para ver, qué tal les quedaron, estas deliciosas tortillas, nos vemos.